Preparado, collado y prevenido, Mr. Empire. ¡Atenta! ¡Atenta! ¡Bien! ¡Pierna al final! ¡No te vayas para adelante! ¡No tranco, pinqui! ¡Vale! ¡Venga, cuide! ¡Cuide! ¡Ahora siéntate! ¡Cógele la cara fuerte! ¡Equilíbrala con tu rienda exterior! ¡Atenta el doble! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Atenta, eh! ¡Atenta! ¡Tranquilita! ¡Tranquilita! ¡Siéntate! ¡Equilibra! ¡Equilibra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, hazle la vuelta al final! ¡Tranquilita! ¡Muy bien, Andrea! 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 ¡Muy bien, Andrea!